De papel afiche blanco con cinta papel madera también para poder acondicionar los cuartos oscuros. Esto se realiza el día de hoy miércoles y mañana jueves, porque ya el día viernes, bueno, se procede efectivamente a este acondicionamiento en el turno vespertino, o sea que se ve interrumpido en la jornada escolar del turno vespertino nocturno a partir de las 5 de la tarde, porque el personal de servicio de cada una de las escuelas en coordinación con el directivo de la escuela realizan el acondicionamiento de los cuartos oscuros y para que el día sábado ya con la recepción de las urnas en conjunto este comando formado no solamente por el directivo de la escuela sino por el correo argentino, también por la Gendarmería Nacional en algunos casos, otros casos por la Policía de la Provincia y en otros por el Ejército también, la recepción de las urnas para dejar todo ya, digamos, listo para el día domingo, el día domingo que se realiza el acto eleccionario, ¿verdad? El acto eleccionario, bueno, que justamente este fin de semana es un fin de semana típico porque el día posterior a las elecciones es un día feriado, entonces se ha previsto desde el Ministerio de Educación que el día domingo naturalmente le otorgan al personal de servicio que ha trabajado ese día dos días compensatorios, dos días de franco compensatorio y también va a ser de la misma manera el día lunes por ser día feriado. Bueno, como le decía recién, este es un fin de semana típico, pero bueno, el día martes que es el día posterior al feriado, la jornada laboral no se va a ver interrumpida en este caso.